En los talleres con comunidades de Buga y municipios del norte del Valle en Cartago, como parte del ejercicio de construcción de la política pública de participación ciudadana que viene adelantando la gobernación del Valle del Cauca, los ciudadanos destacaron el innovador sistema de información de gestión pedagógica SIGESI, que les permite votar de manera electrónica por sus proyectos priorizados. La plataforma SIGESI, que a propósito ha sido reconocida como una excelente iniciativa de parte de la gobernación, que se utilizó como herramienta no solamente en los conversatorios ciudadanos, sino también en este escenario. También se puede prestar para el manejo de estadística y manejo de datos. De igual forma, la comunidad destacó el proceso de los conversatorios ciudadanos. En los conversatorios ciudadanos lo bueno es que no llegan a que los escuchemos, llegan directamente a escuchar cuáles necesidades tiene el municipio. Nosotros como campesinos estamos agradecidos con estos talleres porque ahí el ciudadano común y corriente se da cuenta de qué realmente está haciendo la gobernación en beneficio de toda una ciudadanía. Con esto vamos a robustecer lo que será la formulación de la política, pero lo más importante, la implementación de la misma. De esta forma el gobierno del Valle avanza con la participación ciudadana.